Uno de los componentes del grupo musical Il Divo, Carlos Marín, ha fallecido hoy en un hospital de Reino Unido, más concretamente en Manchester, donde llevaba ya más de un mes ingresado a causa del coronavirus. Así lo ha hecho saber el grupo a través de sus redes sociales. Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos. El componente del grupo había sido ingresado el pasado 8 de diciembre en coma inducido, intubado y con respiración asistida.